Esta es una mini guía básica en la cual podrás apoyarte para darle color a tu porcelana fría. Los pigmentos principales son 1. Pintura de óleo. Esta pintura es ideal para darle color a la porcelana fría, dado que con una mínima cantidad puedes pintar muchísima porcelana sin problema. Además de que alcanza colores intensos y brillantes con facilidad. 2. Es ligeramente de un costo más alto que las demás pinturas que te voy a mencionar. Sin embargo tiene una alta durabilidad por su base en aceite. Dura aproximadamente de 2 a 3 años sin que se eche a perder y la puedes conservar sin ningún problema. 3. Tempera. Esta pintura debes tomar en cuenta que solo da colores tenues que tienden a pastel. Así que por más que le agregues toda la botellita no vas a obtener otro color sino un color tenue. Estas pinturas son muy comúnmente utilizadas en las actividades con los niños, son muy económicas y puedes encontrarlas fácilmente en cualquier parte. 4. Pintura vegetal. Esta pintura también nos ayudará a darle color a la porcelana fría. 5. La pintura vegetal viene en dos presentaciones. Puede ser en polvo o en líquido. En mi experiencia la pintura en polvo es buena. Sin embargo necesitas una gran cantidad de este para poder alcanzar siquiera un color un poquito más subido del pastel. 5. No te da colores intensos. La pintura vegetal en polvo. Pero si quieres y si tienes este tipo de pintura pues puedes utilizarla. 6. Ahora bien, la pintura vegetal en líquido, la que muchas veces se utiliza para repostería, en mi experiencia es muy buena. 7. Si le da colores bastante intensos a la porcelana fría. Sobre todo cuando necesitas darle un color por ejemplo rojo o negro. La pintura vegetal líquida es excelente y bueno, es muy recomendable además de que no es tóxica. Tiene una larga durabilidad y es una también de mis favoritas. 8. Otro tipo de pintura que podemos utilizar es la pintura en barra, que consiste simplemente en barritas de porcelana de colores fuertes, los cuales puedes ir tomando a pedacitos de acuerdo a los tonos que quieras darle a tu porcelana natural. 9. Estos son los 4 pigmentos principales que puedes utilizar para pintar tu porcelana fría. 10. Óleo, tempera, pintura vegetal y pintura en barra. Seguramente ahora te preguntarás cuál es el momento idóneo para poder darle color a la porcelana. Pues bien, existen dos formas. Una vez que tienes tu masa en color natural, puedes pintarla previamente al realizar tus figuras o también una vez que las figuras están completamente secas, por ejemplo como si pintaras una pieza de cerámica. Ahora hablaremos un poco sobre los tips de color. Debes saber que al pintar la porcelana fría no es lo mismo el tono que estás viendo en porcelana fresca que el resultante de esta una vez que seca. La razón de esto es que al secar la porcelana fría, sube el tono en un 100 o 200% al color que estás viendo en porcelana fresca. De modo que si quieres obtener un determinado color, debes de darle uno o dos tonos más bajos para que puedas obtener el tono deseado. Te recomiendo realizar una prueba de color tomando un pedacito de porcelana y dejándolo secar para checar el tono resultante y si se acerca al tono que tú deseas. Otro tip que debes saber sobre los colores es que la porcelana fría normalmente tiene un tono natural, el cual seca como un poco traslúcido amarillento. Por lo cual si tú quieres obtener un color blanco mate, deberás aplicar además una pintura como las que te acabo de mencionar en color blanco. Por otra parte, si lo que quieres es un tono brillante o intenso, solo necesitas aplicar pintura de óleo del color de tu agrado sobre la porcelana en natural. De esta manera te dará un color bastante intenso y brillante. En cambio, si lo que requieres es un color un tanto opaco o mate, necesitarás aplicar previamente una capa de color blanco y después el color de tu elección. Hemos llegado al final de este video de básicos de color. Espero que la información te sea de utilidad. Si tienes alguna duda, escríbeme en la sección de comentarios y en breve te responderé. Si te ha gustado el video, dale like y comparte con tus amigos. Suscríbete si quieres saber más sobre cómo trabajar con porcelana fría. Por el momento ha sido todo. Gracias y hasta pronto.